Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y voy a presentar cómo usar la aplicación Pixar. ¿Qué es Pixar? Pixar es un colección de fotografía y editor de media social que permite a los usuarios fotografiar fotos, dibujar y compartir sus imágenes con la comunidad de Pixar y en otras plataformas sociales como Facebook y Instagram. La aplicación es disponible por iOS, Android y Windows. Es muy importante crear un icono de Pixar. Si tienes un icono de Pixar, necesitas una sección de start en Pixar o puedes entrar en Pixar con un account de Google. Esta es la escena inicial. En la escena inicial encontrarás la parte más social de la aplicación, muy similar a Instagram. Verás recomendaciones para ti, según tus testes y los desafíos activos creados por la aplicación Pixar. Esta es la escena magnífica. Aquí podrás filmar las imágenes y las imágenes relacionadas a las hashtags específicas. También tendrás acceso a tutoriales, imágenes listas con stickers, daily remixes, etc. This is the challenges. In the copy can you access the challenges, what is about? Pixar organizes challenges of images, remixes, photo edition or stickers that contain certain elements or related to a specific theme. It is very interesting and entertaining option of those you enjoy editing images. When you click in the plus you can edit your photo or video. It is very simple. First, you choose the image. I chose this image. Can you follow the attention? Importante of pictures of images. I like them. This image is a production image. So I like your and my magazine. It is very true. I like them. I like them. I love them. I like them. Puedes elegir cualquier imagen que quieras editar las fotos Esto es muy simple Estas son las herramientas que puedes usar para editar tus fotos Estas son las herramientas básicas que tienen tantas herramientas Y es increíble para esto Puedes elegir cualquier cosa Y es muy divertido Y ok Ok, I hope you like it Goodbye